Oremos todos juntos, ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro del Éxodo capítulo 35. Moisés reunió a toda la comunidad de los israelitas y les dijo, esto es lo que Yahvé ha mandado hacer. Durante seis días se trabajará, pero el día séptimo será sagrado para vosotros, día de descanso completo en honor de Yahvé. Cualquiera que trabaje en ese día morirá. En ninguna de vuestras moradas encenderéis fuego en día de sábado. Moisés habló así a toda la comunidad de los israelitas. Esta es la orden de Yahvé. Reservad de vuestros bienes una ofrenda para Yahvé. Que reserven ofrenda para Yahvé todos aquellos a quienes su corazón mueva oro, plata y bronce, púrpura violeta y escarlata, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero, teñidas de rojo, cuero finos y maderas de acacia, aceite para el alumbrado, aromas para el óleo de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efot y el pectoral. Que vengan los artífices hábiles de entre vosotros a realizar cuanto Yahvé ha ordenado. La morada, su tienda y su toldo, sus broches, sus tableros, sus travesaños, sus postes y sus vasas, el arca y sus varales, el propiciatorio y el velo que lo cubre, la mesa con sus varales y todos sus utensilios, el pan de la presencia, el candelabro para el alumbrado con sus utensilios y sus lámparas y el aceite del alumbrado, el altar del incienso con sus varales, el óleo de la unción, el incienso aromático, la cortina del vano de la entrada a la morada, el altar de los holocaustos con su rejilla de bronce, sus varales y todos sus utensilios, la pila con su base, los cortinajes del atrio con sus postes y sus vasas, el tapiz de la entrada del atrio, la clavazón de la morada y la clavazón del atrio y sus cuerdas, los ornamentos de ceremonia para oficiar en el santuario, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para sus funciones sacerdotales. Entonces toda la comunidad de los israelitas se retiró de la presencia de Moisés, todos aquellos a quienes impulsaba su corazón y movía su espíritu vinieron a traer la ofrenda reservada a Yahvé para los trabajos de la tienda del encuentro, para todo su servicio y para las vestiduras sagradas. Venían hombres y mujeres, todos los que eran movidos por su corazón traían zarcillos, pendientes, anillos, collares y toda clase de objetos de oro, el oro que cada uno presentaba como ofrenda mesida para Yahvé. Cuantos poseían púrpura violeta y escarlata y caremesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero, teñidas de rojo y cuero finos, los traían también. Cuantos pudieron reservar una ofrenda de plata o de bronce, los llevaron como ofrenda reservada a Yahvé. Lo mismo hicieron los que poseían madera de acacia, que sirviera para los trabajos de la obra. Todas las mujeres hábiles en el oficio hilaron con sus manos y llevaron la púrpura violeta y escarlata, el carmesí y lino fino que habían hilado. Todas las mujeres hábiles en hilar hilaron pelos de cabra movidas por su corazón. Los jefes trajeron piedras de ónice y piedras de engaste para el efot y el pectoral, aromas y aceite para el alumbrado, para el óleo de la unción y para el incienso aromático. Todos los israelitas, hombres y mujeres, cuyo corazón les había impulsado a llevar algo para cualquiera de los trabajos que Yahvé, por medio de Moisés les había encomendado. Presentaron sus ofrendas voluntarias a Yahvé. Moisés dijo entonces a los israelitas, mirad, Yahvé ha designado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y le ha llenado del espíritu de Dios, confiriéndole habilidad, pericia y experiencia en toda clase de trabajos, para concebir y realizar proyectos en oro, plata y bronce, para labrar piedras de engaste, tallar la madera y ejecutar cualquier otra labor de artesanía. A él y a O'Oliad, hijo de Ajizamad, de la tribu de Dan, les ha puesto en el corazón el don de enseñar. Les ha llenado de habilidad para toda clase de labores, en talla y bordado, en recamado de púrpura violeta y escarlata, de carmesí y lino fino, y en labores de tejidos, son capaces de ejecutar toda clase de trabajos y de idear proyectos. Oración. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Queremos pedirte, Señor, que nos concedas ese don de poder seguir enseñando, ese don de enseñar con humildad y sencillez tu palabra, para que muchos puedan acercarte a ti, puedan enamorarse de ti, puedan tener un encuentro personal contigo y movidos a través de ello, les ayude y les anime a poder dar de corazón para aquellos que más lo necesitan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga a todos ustedes, queridos hermanos. Les saluda el Padre José Gregorio Medina, deseándoles que tengan un bendecido día en el nombre del Señor. En este día, te invito a que hagamos una oración para decirle al Señor que estamos agradecidos con Él por la vida, por su amor, por la familia, por todo lo que nos da. Cierra tus ojos ahí donde estás, con humildad, con sencillez. Dispón tu vida, dispón tu corazón, dispón tu alma, dispón tu cuerpo para entrar en ese contacto, para hablar cara a cara con Dios, para hablar en lo profundo de nuestro cuarto, que ahí en lo secreto, nuestro Padre que ve lo secreto, estará con nosotros y nos escuchará. Por eso, no tengas miedo de cerrar tus ojitos y lo puedes hacer y de entrar en esta sintonía de oración. Vamos a empezar esta oración dándole gracias a Dios por la vida. Decimos, te damos gracias Señor, Padre del cielo y de la tierra. Te lavamos y te bendecimos por tu inmensa bondad, por tu inmensa misericordia. Gracias Señor por haber creado el mundo. Gracias Señor por haber creado todo lo que encierra en el globo terráqueo. Gracias Señor por haber creado al hombre a tu imagen y semejanza. Gracias Señor por darnos esa dignidad de ser hijos tuyos. Gracias Señor por tu majestad, por tu amor y por tu misericordia. Gracias Señor por mi familia. Gracias Señor por mi vida. Gracias Señor porque cada día me he levantado para alabar y bendecir tu nombre. Porque puedo ir a trabajar, porque me concedes la salud en medio de tantas dificultades que podamos estar viviendo como seres humanos. Gracias Señor por la vida. Gracias Señor por mi familia. Te doy gracias por mi papá. Te doy gracias por mi mamá. Te doy gracias por mis hermanos. Te doy gracias por mis tíos, mis abuelos, mis abuelos, por todos los que forman parte de mi núcleo familiar. Gracias Señor por todos los que permites que puedan vivir dentro de mi familia. Gracias Señor por todas las personas que has puesto en mi camino, que me ayudan a seguir adelante, que me ayudan a valorar la vida que tengo, que me ayudan a surgir como persona. Gracias te doy Señor por todas las personas que nos ayudan en este, especialmente en este canal de la Santa Biblia hablada. Por todo su apoyo, por su cercanía, por su confianza, por todo lo que hacen por nosotros que predicamos la palabra de Dios. Te doy gracias Señor por cada uno de ellos. Bendícele su vida, bendícele su familia, bendícele su empleo. Y a los que no tienen empleo, concedeles la gracia de encontrar un empleo digno y justo para poder mantener su familia. Te alabo y te bendigo y te doy gracias Padre del cielo y de la tierra por por tanto amor, por tanta misericordia para con cada uno de nosotros. Bendito y alabado sea Señor. Gloria y alabanza a tu santísimo nombre. Y no queda más que decir que gracias Señor, gracias. Gracias Señor, gracias. Pero que esa gracia salga de lo profundo de tu corazón. Anímate hermano a decirle al Señor. Gracias, Señor, gracias. Dilo con fuerza. Gracias, Señor, gracias. Amén. Este capítulo 35 del libro del Éxodo nos va a presentar ya la construcción y erección del santuario. Esto es también la manifestación de que en este capítulo 35 versículo 1 dice Moisés reunió a toda la comunidad de los israelitas y les dijo esto es lo que Yahvé ha mandado hacer. Y aquí en adelante es donde se va a empezar todas las construcciones que Yahvé le había puesto a Moisés, que le había manifestado a Moisés, que le había dado a Moisés para que él al bajar del monte, al encontrarse con el pueblo, pudiera manifestarle todo lo que Yahvé quiere que hagan en medio del pueblo y especialmente para la edificación del santuario, que es donde va a estar presente el Señor. Por eso Moisés se reunió con toda la comunidad de los israelitas y les manifestó. ¿Qué le manifestó? Esto es lo que Yahvé ha mandado hacer. ¿Quién lo mandó a hacer? Yahvé, el mismo Dios. El Todopoderoso dio una orden que se tiene que cumplir. Esa orden es la construcción del santuario donde él va a estar presente y donde Moisés va a ir a hablar con él en la tienda del encuentro. En ese lugar del propiciador, en ese lugar donde el Señor se va a aparecer para hablar con Moisés. Pero hay algo importante también dentro de este capítulo 35 que llama poderosamente la atención y es que el Señor va a hacer una invitación. Dios va a mover el corazón de las personas para que ellos puedan aportar de lo que sale y de lo que den de su propio corazón. No lo van a dar por obligación, lo van a dar porque le nace del corazón. Estas son cositas que nuestros hermanos protestantes, nuestros hermanos separados no entienden de que en la iglesia católica la persona apoya de corazón, da su colaboración de corazón. No la da por obligación, sino que la da de corazón. Porque lo que Dios le mueve también a dar a la persona y la persona lo da de corazón. Y eso nosotros tenemos que reconocerlo que dentro de nuestra santa madre iglesia está la voluntad de la persona de querer ayudar. Y por eso damos gracias a Dios al inicio por ti, porque Dios ha movido tu corazón para apoyar la obra bonita de ayudar a los necesitados. Y que sigues ayudando y que sigues enviando. Y te animo a seguir enviando, a seguir ayudando, a seguir apoyando, porque Dios hace obras grandes con aquella persona que acude a él con sincero corazón y sobre todo que ayuda a aquellas personas personas que más lo necesitan. Y es la referencia de que este versículo 5 dice lo siguiente. Reservad de vuestros bienes una ofrenda para Yahvé, todos los que la ofrezca de corazón. Este es el punto referencial de lo que ya les venía hablando. Capítulo 35, versículo 5 del libro del éxodo. Reservad de vuestros bienes una ofrenda para Yahvé, que la reserven, que la aparten lo que la persona le van a entregar a Yahvé. Pero hay algo muy bonito y es la referencia de lo que es en esta parte. Todos los que la ofrezcan de corazón, no por obligación, sino que la ofrenda que van a reservar para Yahvé, la van a reservar y la van a ofrecer de corazón, no por obligación. Qué bonito, qué hermoso. Es descubrir la palabra de Dios y es escudriñar la palabra de Dios para encontrar textos maravillosos que nos mueven a nosotros a seguir adelante, que nos mueven a nosotros a seguir colaborando, a seguir apoyando, a seguir ayudando. Y más, porque Dios es el que hace la obra. Dios es el que mueve el corazón de la persona y la persona se dispone para dar de corazón, porque Dios ha tocado su vida. Qué maravilloso. Volvemos a repetir este versículo 5. Reservad de vuestros bienes una ofrenda para Yahvé. Yahvé de una orden. Reserva de tus bienes algo para Yahvé. Y resulta que todos los que la ofrezcan de corazón, reserven todos las que la ofrezcan de corazón. Porque hay que ofrecerla de corazón, la ofrenda. ¿A quién? A Dios. A Yahvé, nuestro Dios. Hay que ofrecerla de corazón. Y hay que reservarle a Dios la parte que le corresponde. Pero eso nace de lo profundo del corazón. Hay muchas personas que lo hacen. Hay muchas personas que no lo hacen porque tienen sus propias concepciones distintas y diversas, porque se han dejado llevar por lo que los demás digan. Pero hay personas que reservan para Dios y lo reservan de corazón y que ayudan de corazón. Y a esa persona Dios le multiplica y le bendice grandemente porque lo hacen de corazón. Qué bonita experiencia es que una señora un día ofreció dar un animal a una iglesia, dar un becerrito para la iglesia, para la ayuda de las necesidades de la iglesia. Y resulta que lo dio, lo ofreció de corazón, voluntariamente, y lo entregó para ayudar en la iglesia. Y resulta que al cabo de un año, Dios bendijo a esa persona. ¿Y cómo le bendico a esa persona? Que una de las vacas que tenía de ordeño salió preñada y parió un par de morochos, becerros. Un par de becerros morochos y daba gracias a Dios, pero es que Dios bendice a la persona que hará con el corazón. Por eso Dios te bendice a ti, Dios te concede a ti grandes bendiciones porque tú lo que has dado, lo que sigues dando y lo que vas a dar, lo vas a dar de corazón. Y por eso, anímate, no tengas miedo de seguir adelante, de seguir confiando en el Señor y de reservar para Dios lo que a Dios le corresponde, pero hacerlo desde lo profundo del corazón. Y ahí es donde vale también la intención de poder ayudar, de poder contribuir y sobre todo de poder manifestar y ayudar. Como nos dice también uno de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, ayudar a la iglesia en sus necesidades y también ayudar a los pobres, ayudar a los necesitados, contribuir aunque sea con un poquitico para aquellas personas que lo necesitan. Dios te bendiga, Dios te acompañe y sobre todo démosle gracias a Dios por todo lo que nos da, por todo lo que nos bendice y por el amor tan grande que tiene para con cada uno de nosotros y que nos habla a través de su palabra para poder aportar de lo que sale de lo profundo de nuestro corazón. Este capítulo 35 está del versículo 1 hasta el versículo 3, ley del descanso sabático. Del versículo 4 hasta el versículo 29, colecta de materiales. Del versículo 30 hasta el versículo 35, los artífices del santuario. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te sienta sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Dios les bendiga. No se te olvide compartir la palabra en tus redes sociales, con tus amigos, con tus conocidos y anímate a seguir adelante en la escucha de la palabra de Dios y les aprecia con todo el corazón.